¿Ya estás dispuesto a dar el gran salto en el mundo audiovisual en YouTube y Facebook? Pues cuentas con nosotros, con nuestros equipos, nuestras cámaras, nuestras plataformas de audio para hacer que tu contenido llegue al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361. Es el número, el contacto directo de Resorte Media para que nos pongamos de acuerdo y hagamos tu sueño realidad con calidad 1A. ¿Cómo puede afectar a la dinámica nacional un descontento interno en un partido fruto de una reelección que, desde luego, no cuenta con la aprobación de todo el mundo? Miren, conforme pasen los días, la reelección del presidente Luis Abinader irá cobrando fuerza. Y quiero compartir con ustedes uno de los tantos mantras, una de las tantas narrativas que se nos expone para vendernos la reelección. Ustedes saben que el presidente cuenta con una robusta fila de senadores y diputados en el Congreso. Por lo tanto, usted ingenuamente pudiese presuponer que esta reelección será un clavo pasado, que no habrá resistencia alguna, porque si se fuese, por ejemplo, a modificar algo, el presidente cuenta con esos votos. Y en este caso, ni siquiera hay que modificar absolutamente nada. Sin embargo, cuando usted escuche al presidente o al mismo José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia que, de hecho, ya ha comenzado a decirlo, que esta será una reelección fácil, que esta reelección no será traumática para los destinos de República Dominicana, y sin embargo, están mintiendo. Y sin embargo, la realidad es que están ocultando una fase de la reelección que no tiene que ver con ir a comprar senadores o diputados, e incluso, reitero, sabemos que este no es el caso, pero una reelección involucra otras tantas cosas que pueden ser igual de peligrosas que comprar un Congreso. Y aquí yo recuerdo lo que pasó en el 2019, cuando al expresidente Danilo Medina, y este es un chisme de los círculos de poder, le tumbaron un dinero después de que Mike Pompeo hiciese aquella llamada al palacio. ¿La recuerdan? La llamada que hizo que Danilo echara hacia atrás en su proceso reeleccionista, y fue ahí cuando se decidió entonces por el libreto de Gonzalo Castillo. Aprovecho, ya que mencioné el nombre de Gonzalo Castillo, coincidí con él en un restaurante hace unos cuantos días, me saludó de una manera muy afable, pero aprovecho para revelar que ese proyecto de Gonzalo Castillo presidente fue una inventiva de Danilo Medina. Gonzalo Castillo no quería verse como precandidato y luego candidato presidencial de ese partido. Y las tantas erratas frente al público del mismo Gonzalo, a raíz de lo que acabo de revelar, se pueden interpretar certeramente como un autosabotaje psicológico del mismo Gonzalo Castillo. Dicho esto, voy a revelar algunas de las cosas que hacen que un país, o más bien República Dominicana, quede comprometida como nación cada vez que un presidente decide reelegirse. La primera tiene que ver con la frontera, y en nuestro caso, la problemática dominico-alteana. Cada vez que un presidente quiere reelegirse, comienzan a presionar las potencias, entiéndase Estados Unidos, Canadá y otras, con el tema migratorio. Porque ellos saben que ese candidato, o más bien presidente en ejercicio, aspira a contar con su aprobación para continuar en el poder. Nada más fácil para ellos entonces. Y esto hay que decirlo con nombre y apellido, principalmente Estados Unidos de Norteamérica. La nación que históricamente yo más admiro, pero no me lleva esa admiración a nublar mi visión de las cosas. Yo sé que Estados Unidos de Norteamérica vela solamente por sus intereses, y hace bien. Nosotros, por lo tanto, deberíamos hacer lo mismo. Cuando un presidente anuncia su reelección, Estados Unidos comienza a apretar con el tema dominico haitiano, para conseguir concesiones de ese presidente en lo inmediato, miras a que Estados Unidos le dé su aprobación para que continúe en el poder. Por lo tanto, se ve afectada la política nacional en torno al tema migratorio. Cada vez que un presidente se reelege. Ese, ese es uno de los primeros grandes problemas que nos afectan y que nadie que aspira a reelegirse, te dice. El otro tema es siempre interno dentro de ese partido, porque siempre hay alguien que no está contento con la reelección. Y en este caso, José Ignacio Paliza y el mismo Luis Abinader mienten cuando nos hablan de un proceso de reelección tranquilo y sin aspavientos internamente en el PRM. Bueno, en este caso es evidente cuál es el gran descontento o la persona que más ha tenido que tragar amargo con este proceso. Lo es Ramón Alburquerque. Y hasta ahora, el doctor Guido Gómez Mazara no ha salido al frente a hablar en contra de la reelección, pero no se sorprenda a usted si se encuentra con eso. Ahora bien, ¿cómo puede afectar a la dinámica nacional un descontento interno en un partido fruto de una reelección que, desde luego, no cuenta con la aprobación de todo el mundo? Primero, porque eso es en términos de cálculo probabilístico imposible. Y segundo, porque en el juego de poder se da cabalmente aquello de quítate tú para ponerme yo. Bueno, señores, afecta porque esos sectores que no están de acuerdo con esa reelección internamente tienden a provocar temas, situaciones, problemas que afectan al gobierno, que afectan la tranquilidad social, traen el caos para desacreditar a su propio gobierno. Y hay que revelar aquí, y yo sé que esto no se ha dicho, hay que revelar que se le ha cargado el dado al PRD, hoy PRM, con este tema del autosabotaje. Pero la realidad es que el PRD vivió todo el tiempo un sabotaje de Danilo y Leonel, aun siendo incluso Danilo Medina, ministro administrativo de la presidencia, o ministro más bien, ministro de la presidencia, en los gobiernos de Leonel Fernández. Al más alto nivel en el entorno de Leonel Fernández, se dice que ese expediente del PEME, con el cual tanto se afectó al PRD fuera del poder, quien le pasó todo eso a Hipólito Mejía, fue el mismo entorno de Danilo Medina, como una especie de táctica o golpe, como una especie, ¿no? Me equivoqué. Como una especie de estrategia para tratar de sacar del ruedo a Leonel Fernández en el año 2004. Pero, al mismo tiempo, también Leonel Fernández o su entorno, siendo Danilo Medina presidente, hizo lo mismo. Leonel y Danilo vivieron todo este tiempo una guerra fría y nosotros, pensando ingenuamente que aquello explotó en el año 2015, no. Y esa guerra fría se tradujo en intentos de sabotaje, de Danilo en los gobiernos de Leonel y de Leonel y su entorno en los gobiernos de Danilo Medina. Pero toda esa intranquilidad, toda esa rebatiña, la trae la reelección. Por eso, al menos en República Dominicana, es imposible hablar de una reelección que pase diáfana, transparente y sosegada. Eso no existe. Eso no se puede dar en República Dominicana, dada la naturaleza de los animales políticos que componen nuestra fauna. Aunque aclaro que aquí dije animales políticos no en términos despectivos, sino usando la expresión aquella de fulano de tal, el animal tal. O sea, en ese sentido, así para que no vayan a pensar innecesariamente que fue no, no, no. El animal político, el bicho político, como se dice. En República Dominicana, señores, no existe reelección que pase de manera tranquila. Y si José Ignacio Paliza vuelve a saltar con eso, está mintiendo. Y si el mismo Luis Abinader, cuando ya esté empoderado, cuando ya esté frontalmente hablando de reelección, salta con eso, él también está o estaría mintiendo. Madre Dominicana, el agarra cuatro del Lodedón sigue premiándote este y todos los domingos del mes de mayo, así que atenta al código que está al final de cada boleto porque esa es tu oportunidad para ganar un millón de pesos. es importante que sepas que este concurso está avalado por Pro Consumidor, así que suerte Madre Dominicana para este domingo el millón de pesos del agarra cuatro de Lodedón. Nos encanta lo que hacemos y nuestro plan es seguir adelante, pero para hacer eso posible hemos habilitado una vía para que nos lleguen recursos de todas aquellas personas que comparten este anhelo que tenemos nosotros. nuestro Patreon el link está ahora mismo en pantalla aquí o aquí y también te va a salir una especie como de barra ahora mismo en la cual cuando hagas click vas a poder entrar directamente a nuestro Patreon. Puedes aportar con lo que gustes y cuando gustes te cuento que somos un equipo actualmente de seis personas tenemos a nuestro cargo cuatro canales de YouTube y Facebook y queremos seguir creciendo y para eso entre otras cosas contamos con gente que apuesta a lo que hacemos así que Patreon es una de esas vías por las cuales podemos captar recursos de todo aquel que en verdad quiere que sigamos en pie también tenemos las membresías del canal de YouTube puedes adquirirla cada vez que le das al botón de unirse en el canal de YouTube te van a salir las opciones vamos a estar haciendo contenido exclusivo para la gente que nos apoye en Patreon y a quienes nos apoyen en las membresías de hecho puedes dejarnos en la cajita de comentarios tus sugerencias de temas y modalidades de contenido que tú quieres que un servidor a Neodisantos haga realidad para ti Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con Ser Solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar una sola inversión una gran solución energía eléctrica para toda la vida